En los próximos años es posible que haya más flexibilización monetaria en la zona euro. También creemos que las tasas aumentarán antes de que los mercados lo anticipen en el Reino Unido. Paul Hollingsworth de Capital Economics. La libra ha tenido un débil desempeño frente a varias monedas durante mucho tiempo. ¿Cómo esa debilidad se refleja en el tipo de cambio del par libra-euro? Sí, recientemente la libra se devaluó frente a la mayoría de las principales monedas y parece que eso está reflejando un cierto cambio en las encuestas de opinión en los últimos días. Las encuestas indicaron una mayor inclinación a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y eso ha sido uno de los principales factores para el tipo de cambio. ¿Cuál es su opinión sobre la opinión del Banco de Inglaterra que dice que la salida del país del bloque podría sumergir la economía británica en una recesión? El comentario específico de Mark Carney dice que él no descarta la posibilidad de una recesión con la salida del bloque. Por lo tanto, es razonable suponer que el sentido había sido ese. El banco trató de destacar algunos de los riesgos negativos para la economía, en particular para la estabilidad financiera. En este momento, la mayoría cree que la economía sufrirá un impacto a corto plazo, pero hay una gran variación en el tamaño de ese impacto. Predecimos que será cerca de 1 a 2% del PIB durante un periodo de dos años y la recesión significa que nuestro crecimiento será más lento de lo normal. De acuerdo con la previsión del Tesoro, la recesión podría durar un año con solo 0,1% a la baja para el PIB, que prácticamente no sería considerable. Sin embargo, no hay duda que habrá un impacto sobre la economía a corto plazo durante los dos primeros años, ya que la nueva relación con la Unión Europea sería incierta y las empresas podrían frenar los gastos y las inversiones. Muchos discuten las repercusiones de una salida del Reino Unido, pero si no progresan, ¿cuál es su predicción para el rendimiento del par a largo plazo? A corto plazo, es posible que la libra se recupere un poco. En los próximos años, es posible que haya más flexibilización monetaria en la zona euro, lo que debilitaría todavía más al euro. También creemos que las tasas aumentarán antes de que los mercados lo anticipen en el Reino Unido. Por lo tanto, es posible que la libra se fortalezca un poco, pero cuando el referéndum deje el escenario, los inversores probablemente empezarán a analizar las variables fundamentales para la economía británica, sobre todo el enorme déficit en cuenta corriente, lo que podría hacer que la moneda británica se devalúe de nuevo. Hablamos con Paul Hollingsworth de Capital Economics. Gracias por vernos y sigan conectados para más actualizaciones sobre el mercado de Forex. Hasta luego.